Máximo, me imagino que muy contento porque el partido parecía que se le escapaba, parecía que perdió el invicto y no sé de dónde sacaste ese zapatazo para empatar el partido. Hola, buenas noches. Sí, no sé todavía, pero bueno, se me dio la oportunidad y entró, lo único. ¿Qué te dijo Mauro antes de que entres? Porque entraste en el segundo tiempo. Me dijo que la que me quede, que pateé, que sabía que lo iba a hacer y bueno. ¿Cómo veías el partido? Parecía que lo perdían, que se les escapaba, pero de alguna manera también sacaron el orgullo delante para terminar empatando, más allá de tu gol. Sí, ya en el entretiempo nos fuimos complicados porque ya veníamos perdiendo, pero bueno, era salir con toda y salir con el cuchillo entre los dientes y a matar. ¿Qué tiene de especial este Depor que está invicto, que está haciendo un buen torneo, después puede terminar primero, segundo, tercero, pero qué tiene de especial este grupo? Sí, que en el primer torneo capaz que no nos fuimos tan contentos porque nos quedamos fuera, pero en el segundo torneo empezamos muy bien. Creo que quedamos terceros ahora y es muy importante eso porque siempre queremos estar bien. Vemos un lindo sentido de pertenencia también de muchos chicos que están de las inferiores, es tu caso, por ejemplo. ¿Vos el año pasado jugabas en quinta, puede ser? Sí, sí, jugabas en quinta y de vez en cuando me subieron a reserva, pero no mucho y bueno, somos bastante inferiores que estamos en el banco y que siempre queremos, es muy importante jugar en reserva porque vas aprendiendo y todo y bueno. Te trataste rápidamente a este grupo, te recibió muy bien a vos y a todos los chicos inferiores. Sí, sí, muy bien. Por suerte los chicos siempre nos hablan, nos meten al grupo, nos integran, así que muy bien. ¿Cómo van a afrontar los últimos partidos de esta fase regular? ¿Aspiran a terminar lo más arriba posible o después se ve eso? Sí, esperemos que sí. Siempre todos queremos ganar, a veces no se puede, a veces sí, pero siempre lo damos todo. La última, Maxi, ¿a quién le querés dedicar el gol del empate? Y a mi novia, a mi mamá, a todos los que me apoyan porque este año me está yendo bastante bien y ellos son los que más me apoyan.